Gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí para pues dar un homenaje al exilio científico español en México. Bueno, yo antes de empezar y presentar por el orden en que se deben hacer las cosas, voy a leer un poema de nuestro querido Ramiro Ruiz Durán, médico y poeta del exilio, desde luego. Y se llama exiliado. Nos parecemos todos, caracoles inciertos llevando la casa en la memoria, rostros desorientados como un ave sin paula y el papa ocultando los recuerdos de otras voces, de otras playas, de otros cadáveres de niños, de otros silencios. Nos parecemos todos, el mismo pasaporte caduco y desgarrado, el mismo amigo muerto, el mismo miedo, y el mismo nombre a cuestas para escupir a solas. Franco o Somoza, Hidero o Pinochet, Batista o Metangláfi, Rojillo o Bordadeo, el mismo nombre a cuestas para escupir a solas. Nos parecemos todos, revivimos nostalgias que se cantan alrededor de un pisco, de un corrón o de un mar. Vamos, como machado, ligeros equipaje, para mudar el día por el mes, los meses por el año, los años por el siempre, siempre, siempre soñando, en la imposible fecha del regreso. Nos parecemos todos, porque todos guardamos una foto de entonces y la vieja bufanda que nos tejió la vuelta. Bueno, este es el poema de Ramiro que quería leer. Él lo leí aquí hace 15 días y me emocionó mucho y quería compartirlo, creo que queda perfectamente. Y bueno, ahora le doy la palabra a Antonio Campillo. Antonio Campillo, que es presidente de la Real Sociedad Matemática Española. No voy a dar sus datos geográficos porque es un excelente matemático, pero para lo que nos tiene a cuento, pues es otra historia. Bien, a la hora de dirigir unas palabras, yo creo que me voy a recordar por qué han surgido. que ha surgido esta idea de hacer este homenaje, y además de que, realmente, todo lo hará que tenga sus consecuencias, se debe a que celebramos, ya, por el tercero, encuentro conjunto entre las dos sociedades mexicana y la española. Son dos sociedades similares, conocidos. Y con un tiempo hemos descubierto que la participación es mejor, que la calidad de la investigación es mejor donde nos ponemos, y que las ideas de colaboración son muy fuertes. Y nos ha sorprendido y nos ha incluso desbordado, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que esto es una deuda, justamente, de Sirio y de los españoles que han podido venir a México a partir de 1934. Y, bueno, un conferenciante del Congreso de Zacatecas, que es un mundo más tenido, dijo lo siguiente, que mi abuelo era el exiliado, también profesor del Congreso de Madrid, mi mamá fue profesor del Congreso de Madrid, yo, que me llevo de doctorado en Barcelona, en España, y ahora tengo un puesto de trabajo en México, que más puede ir. Creo que esto un poco resume lo que es el sentimiento colectivo que puede haber en muchas personas. Y, evidentemente, esto cala también de los matemáticos en España. Bien, tengo que decir que, lógicamente, estamos muy agradecidos a la TENEO, porque damos la oportunidad de ver datos desde el equipo, de todo el apoyo, y, desde luego, esto es un alto homenaje a todas aquellas personas de España, científicos españoles que llegaron a México, dentro de este colectivo de mil personas que llegaron, y que todas fueron acogidas por la decisión del presidente de la TENEO. Y era homenajes para todos los científicos, especialmente, pensando en todas las personas, y también todas las que salieron de España, en 1932. Conviene un poco ver la prospección como historia. Quisiera no ser muy, no es que tenemos, porque estos días he visto, que realmente podría empezar por cualquiera de las esquinas. Pero, bueno, es bien sabido que hubo un renacimiento científico y cultural en España a comienzos del siglo pasado. En 1932, se creó la universidad de los estudios, y esta universidad de los estudios promulgó la ciencia, la educación, las tesis doctorales, las estaciones post-octorales, y la presencia de los usuarios en el mundo. En 1911, durante este periodo, pues se creó, como se puede decir, lo que puedo decir, para la gran sociedad y la gente es lo que es español. Y la que, con la ayuda de personas, se puede evitar muchísimo, pero como jóvenes matemáticos, como el Julio Bení Pastor y presidentes, como fueron la fía de Arleano y el abrado, el doctor Esquerdo, creo que, se voló de inmediato tener una revista científica, se creó el laboratorio matemático diseñado por el pastor dentro de la presentación de estudios y se desarrolló los matemáticos españoles que estaban en plenitud en relaciones internacionales insertados en todas las iniciativas cuando llegó la república se vio como una gran oportunidad justamente para poner a España en el mapa científico algo que en los siglos pasados había sido imposible por las flores de todos los colegios y ese espíritu llegó a funcionar de manera muy clara y muy veloz en el caso de las matemáticas planteando la manera siguiente la idea es que todas las sensibilidades se recogerían para crear una comunidad científica muy potente y eficaz dentro de la humanidad y bueno, esto se logró y para celebrar un instrumento para manifestarse se creó una revista que se llamó Matemática Realista esta es una importante con ideas que posee digamos el ejecutor de esta idea en 1936 el día 6 de junio exactamente en 1936 se celebró el 25 aniversario de la Fundación de la Sociedad de Matemática Española si me escapa real tenemos que dar lo mismo en la breve necesidad como lo ha dicho bien en este momento la la revista matemática y fundamental iba a publicar contribuciones de matemáticos de lo más relevante en el mundo era un estado de matemáticos desconocido y además de la Comunidad Matemática Española y Catarana porque había como ahora hay dos comunidades matemáticas en los ámbitos pues disponían de unos matemáticos de una naturaleza y de una naturaleza y de una naturaleza voy a centrar a Emilio Herrera por ejemplo esto es era los primeros tres presidentes de la sociedad Emilio Herrera es una persona que es muy relevante la que es quien creó la escuela de matemática en Madrid en 1928 y en esa escuela por decir algo pues se formó más tarde más tarde pues a Mauri Leñán que es uno de los premios que he hecho la estudia lo que más es que es dinero que tenemos y es un hombre también que por decir algo pues diseñó el traje que se ha hecho la realidad así es una persona muy relevante estaba Esteban Carradas una persona que en un instante decía que era de las mejores camisas de su tiempo diseñó un ingeniero físico-matemático diseñó varias estaciones dentro de la zona que están en curva en ese tiempo era muy innovador es decir estábamos en esto estábamos a Brás que era muy relevante con nosotros de secundaria y muchas otras personas además de estos tres vicepresidentes pues podría citar a Luis Santador Marcelo Santador hermanos podría citar a una persona que viene aquí Enrique González Ricardo Zinos Cedro Carrasco Isen Carbonell y otros doce más y personalidades muy relevantes en general en el interior de las minas estoy hablando de lo que hoy consideraríamos que el críneo es de primera talla entonces todo esto estaba trabajando en la sociedad que ha presido ahora mismo la cuestión bueno y Sumier Balasant son todos nombres de este tipo todos los digitados han diseñado ¿se acuerda? había que no se enseñaran y que también son igual entre los dos José Balinada Germán Bachea Ricardo San Juan Rodrigo Bachea podría citar muchos más Antonio Flores de Lento ¿de acuerdo? esto se quedaron muchos bien ¿qué sucedió? pues que que Arreira era el filósofo republicano acabo de señalar en la plaza en la plaza Ferrada se decidió en Argentina pero porque vivía en Barcelona hizo una situación en el cuarto o de otros ¿eh? Sabrada se decidió y todos estos cada uno se ha ido a un país muchos han ido a México no todos en matemáticas digamos si uno mira en México Argentina Francia quizás también en España pues que ahora están como en el futuro se quedaría a dos círculos en matemáticas que se quedaron algunos de los años y bien Baninaga durante la guerra presidió una junta que tomaba decisiones provisionales hasta que la asamblea correspondiente a la punta general las validarse más tarde entonces se acabó validando en 1954 cuando el rey pastor regresó al caño ¿de acuerdo? se acabó la asamblea en México pero las decisiones se tomaban y una de las más relevantes pues fue solicitar al presidente de la C�� spreación de estudios y gimnasio que son una marca, por lo que estaba pasando también dentro de España y lo que se quería hacer. Pasó la guerra, todos sabemos de nuestros destinos, pero las personas que se habían quedado allí fueron empresariadas. Voy a mencionar una comparación entre dos, entre Luis Santarón, que es de Argentina, y Antonio Flores de Aremos, que se quedó en España. Luis llegó a ser el matemático nacido en el territorio español más ingresado. Y además había sido por la tesis del doctorado que había leído en 1936. Y Antonio Flores de Aremos, que fue el empresariado. El empresariado no podía pedir ventas, no podía ocupar un puesto académico, con una empresa de maestros. No podía ver ventas en cuatro años, no podía ocupar ningún cargo directivo. Evidentemente, el que iba a ser la persona más relevante de la tecnología internacional, que era él, que se quedó donde estaba, pues acabó su carrera y casi la ventana. Esto es un poco, no se vale nada por el empresariado, pero era profesor del Instituto Obrero de Madrid y durante hasta 1946 estuvo viviendo de clases particulares. Más tarde acabó la universidad. Todos los que han recibido cursos de él lo recuerdan como maestros. Bueno, vamos a ver, volvió el pastor, volvió regresar a la Argentina porque su proyecto de cambio no funcionó, no lo dejaba hacer nada. Pero en 1961, ya, justo hace el año de taller según el pastor en Argentina, pues nadie dijo que la presencia ya cumplía 20 años. En ese momento había 30 profesores de universidad de 130 de 70 años. Y es la Reacción de Matemática Española cuando decide poner en marcha la Olimpiada y aquellos que ganasen los pasos de distrito ante la universidad, pues si quisieran estudiar matemáticas, podrían, por ver un ejemplo. Los que estuviesen en la Catequia de la Universidad no cumplen esa posición. Se lo participó a la primera. Es decir, se vivió. Y esto duró hasta que terminara el discípulo. Y esto ya está en nuevo ayer, ¿no? Y lo que es, pero no hay muchas de las que no se habla, se convierte en un buen talento. Pues se convierte en un profesor de la fazenda. Pues la internacionalización, y que vamos a abrir la puerta del mundo de la investigación internacional, llegó a millones de los 80, ¿no? Porque en un impulso, que se dio a la ciencia y la educación en España desde, es decir, aquí ya podríamos compararnos con otros porque estaba bastante bien y bueno, pues en un segundo impulso se dio en la segunda parte de la primera década pasada y hoy en día podemos pensar que en términos relativos la matemática española está en términos de conocimiento pues similar a la que estaba en el 26 bueno, mis colegas de las facultades dirán que son solo 50 años pero bueno, hay testimonios porque por ejemplo, tanto Salvador Valvera que dio de los dos artífices de este segundo impulso los dos han manifestado Salvador Valvera que en el 14 de abril de 2006 sino por lo que México ha sido y por lo que se llama señal que es que no va a tratar y que se está publicando se va a publicar en profundización de todo el país eso quiere decir que los impulsos no han sido necesarios y cuando se han dado creo que este homenaje yo creo que las características que tiene es un reconocimiento a todos los españoles han contribuido desde saltándose en un sistema educativo y científico de México pues que han conseguido contribuir a este país y a el barco porque siempre nos han estado llegando de manera directa a un piezo o sea, siempre siempre se han avanzado esto creo que las dos propiedades principales es un reconocimiento cual se le hacen ya se le hacen ya se le hacen que los propiedades autónomos que se le hacen es un problema que ha posibilitado todo esto pero yo creo que hay dos propiedades importantes en primer lugar yo creo que que conviene testificar y que conviene recordar es decir el silencio y el ruido no están en el sistema y es un poco lo que yo he dicho Bueno, ahora le doy la palabra a Jorge Velasco presidente de la Sociedad Matemática Mexicana y también como él habla como presidente de la sociedad no como por su carrera como matemático no voy a contar nada de él Pues primeramente ¿así está el lugar? primeramente quiero agradecer al gobierno español que nos preste esta casa tan bonita el gobierno español que ha sido el motor del espíritu que nos ha venido aquí y que son gracias a todos y a todos por estar aquí el exilio español en México como Sociedad Matemática Mexicana como presidente de la sociedad realmente es un honor inmenso estar aquí celebrando los 75 años del exilio les he de decir que cuando sufre que estaba en la mesa me preocupé un poquito porque yo no soy historiador y la el espíritu de la república lo he recibido como simple ciudadano sin embargo evidentemente al venir aquí a hablar de la república tuve la inquietud y me puse a estudiar y me puse a buscar quiénes habían llegado cuándo habían llegado qué proporción de médicos químicos matemáticos un poquito de matemáticos pero hasta después de los matemáticos pero bueno todo esto es historia que leí no sé si va a ver la verdad que tan precisa es pero después a ver con dos hubo unos amigos que están aquí presentes y uno me dijo Jorge tú no hablas te vas a ir bien espero y la otra me dijo Jorge ahí van a estar los historiadores tú habla de lo que sientes y gracias a esos dos consejos por lo estar ahorita hablando y diciéndoles esto que estoy diciendo y lo que les voy a decir una una de las cosas creo que más importantes que el exilio español ha dedicado a nuestros dos países está centrado en algo que platicamos en el congreso que hubo precedente a esta reunión que fue la reunión de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana y ayer en la noche o a partir de la noche cuando fue el viernes en la noche platicamos y creo que el punto es este hubo en esa época por razones distintas una conjunción de voluntades una conjunción de voluntades que fue tremendamente luminosa que dio vida a algo que no existía ahí esencialmente y después que ha perdurado y que ahora nos une ese 25 después y nos sigue durmiendo dentro de sí y esa es las voluntades de dos pueblos de dos grupos de gentes aquellas representadas por la generación de Lázaro Cárdenas con esta visión socialista de la educación del enfoque para la educación de la juventud y los niños y los republicanos que llegaron por la desafortunada pérdida de la guerra en la guerra civil española y que llegaron aquí en una generación que ya estaba formada pero que llegaron a unirse con estos educadores mexicanos y que conformaron después una generación que dio lugar a la educación de muchos 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 mexicanos estamos como yo y en particular dio lugar a varias instituciones el colegio de Luis Vives el colegio de Madrid el colegio de México se llamó la Casa de España y México y no sé cuantos elementos de las facultades y escuelas de la Universidad Nacional del Instituto de Politécnica Nacional y ahí me paro porque como les digo mi memoria no es muy que no somos estudiadores para qué les sigo seguramente me faltan muchas pero el punto es ese es que fue el énfasis de la juventud cuando se le apuesta la juventud se pueden hacer cosas y creo que ese es el espíritu que tenemos que retomar ahora 75 años después utilizar esa energía que está ahí para volver a hacer dado que no puedo hablarle mucho más de lo que un técnico puede hablar alguien que sabe del asunto sino como ciudadano que recibió afortunadamente el beneficio del impacto del exilio español pues me voy a poner un poquito personal y les voy a platicar cómo siento yo como mexicano que me impactó el exilio español mi familia parte una mitad de mi familia es comunista fundó la primera a ser una comunista del partido de Oaxaca y de ambos lados los comunistas y los conservadores recibíamos bueno habían nacido todavía pero recibían la familia exiliados de Argentina Europa oriental y por supuesto republicanos mi papá a los 8 años subió el cerro de San Felipe que es el cerro que está en frente de la ciudad de Oaxaca que en la droga era bonito a la punta de la mano de un republicano español que acababa de llegar a México y que había llegado a Oaxaca quien sabe cómo después mis tías estuvieron mezcladas en el movimiento obrero con los mato tolerano por supuesto de la mano de muchos republicanos españoles que no olvidaron aquello que habían o que habían luchado y estudiado cuando estudié mis maestros en el colegio de Madrid todavía tuve el gran honor de tener maestros que habían llegado a España y supuestos sus nietos como que fueron mis compañeros a España fui aquí me van a perdonar pero yo fui a celebrar la muerte de Franco en 1977 y paseamos por toda España cantando aquellos cantando aquellos ciclos que sus papás los papás de ellos les habían diseñado cantándolos por todo Sevilla y por Granada y por no sé dónde y lo que a mí más me sorprendía era que la juventud española los andaba cantando también era como un renacimiento de todo eso y en la imaginación de un muchacho de 17 años fue realmente una experiencia enorme yo no digo que todos hayan nacido así como yo pero creo que muchos recibimos esa energía lo que quiero representar lo que quiero traducir es que lo que nos ha dado la enseñanza de los maestros de la cultura española es esa energía esas ganas de ser esas ganas de construir esas ganas de dar luz que es la característica de los maestros y ojalá todos todos jóvenes toda esta generación que está aquí presente y los maestros que podamos transmitirles a la joven generación de investigadores que están llegando a las universidades ahorita tanto en España como en México que el punto es bueno si hacer investigación por supuesto que hay que hacer investigación y hay que llegar a los más altos estándares pero hay que tener juventud y niñez educada de la mejor manera posible y ese debe ser un compromiso que la república nos dio que el gobierno de la sara cárdena nos dio y al que le debemos total alineación no sé cómo llamarlo eso tenemos que ser eso quiero terminar porque no digo cosas regulares pero quiero terminar simplemente con un homenaje muy particular todos tenemos mentores en esta vida y alineo tocó un extraordinario un hombre con sus grises oscuros blancos de todo y que se llamó Juan José Iván Moray él llegó de España cuando llegaron a España si él fue tuve la fortuna mi mentor y puedo decir quizás ojalá ya no está con nosotros pero parte de este homenaje personalmente yo quisiera dedicar a él como alguien que carne al espíritu de la república muchas gracias aplausos 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 bueno ahora vamos a pasar una grabación en China España por Santiago Carrillo Menéndez que es hijo es un matemático hijo del Santiago Carrillo que es líder comunista español colegas quiero empezar estas palabras agradeciendo al entendero español de México a su presidenta Carlin y a mis córregas de la Sociedad Matemática Mexicana y de la Gran Sociedad Matemática Española la oportunidad de participar en este acto aunque un viaje a Panamá en estas fechas no me permita hacer lo que se hace es que es que para mi orgullo de que mis pensamientos en mi corazón están con ustedes en este momento tuve el privilegio de conocer a algunos de los intelectuales españoles que hicieron en México su ser en la patria y sigo todavía en el anterior relación con los hijos de otros citando a todos es imposible así que pido perdón por anticipado por las emisiones de su ley me permitirán también la licencia de unir en estas palabras el homenaje al exilio científico español en México al reconocimiento a la actitud del gobierno mexicano presidido por Plaza de Cárdenas el único conjunto de la Unión Soviética que se mantuvo cien de sus principios y apoyó el gobierno legítimo español de la república mucho más allá de lo que vivió ahora el gobierno mexicano trabajó activamente para acoger a refugiados españoles en su suelo intelectuales o no ahí están los ejemplos de los buques Sinaría y Panema que trajeron buena parte del contingente de casi 25 mil refugiados españoles republicanos campesinos obreros pero también intelectuales escritores médicos poetas filósofos arquitectos abogados y científicos está también el ejemplo de la actividad incansable de la diplomacia mexicana en Francia y en Portugal para rescatar a república a los españoles de los campos de concentración y ofrecerles una patria de acogida actividad también contada por Jodis y que se ha en su libro y especialmente se merece el encargado de negocios mexicanos en dicho país en Portugal o si en Llegas que jugó un papel fundamental en particular en cuanto a acogida de intelectuales españoles. Por último, nos mararía recordar también que México esperó el establecimiento de la democracia en España para reanudar las relaciones diplomáticas con nuestro país, un caso único de tolerancia europea. Como hijo de otro exilio, el de Francia, es inducado el reconocimiento a México por su papel para la República Española y es un hecho que no dejo de recordar a los interpretadores de la República Española. Tampoco puedo mirar que tengo decenas de familiares en esta tierra, descendientes de una prima de mi padre casada con un mexicano, que sería profesor durante décadas en la UNAM, la mayor universidad latinoamericana, y a cuya claustro de profesores se incorporaron tantos españoles transterrados, como decía José Carlos. Es reconocida la gran apuesta de la segunda República por la educación, sin lugar a dudas una de sus señas de identidad. Fueron muchos los maestros que pagaban por su vida a simple entrega a su vocación, no pocas veces al margen de cualquier otra consideración ideológica. Pero la República, en general, fue un tiempo de desarrollo de la cultura, la ciencia y la actividad intelectual, y por él y de la universidad, las actividades de la institución libre de enseñanza y la junta de la institución de estudios, por ejemplo, y los de la estacionación. Dado el papel de los matemáticos en este acto, recordemos que la carrera de matemáticas fue creada en España en 1936 y que por esas fechas la sociedad matemática española contaba con cerca de 500 socios. Tenía una importante actividad con científicos internacionales de primera fila e intercambiaba con 130 revistas similares españolas y extranjeras y para su biblioteca y la de laboratorio matemático recibía 133 revistas internacionales. La carrera publicada supuso el ensino de más de un millón de sus defensores, la gran mayoría de ellos para la frontera con Francia, donde muchos acabaron en campos de confederación. Entre estos exiliados republicanos estaban lo más granado en la capital española. Es verdad que en los países que les acogieron, Francia, La URSS, Gran Bretaña, Argentina, Bélgica, Chile, Cuba, Venezuela, los españoles, científicos incluidos, se integraron cuando fue posible y contribuyeron a la prosperidad o al esfuerzo de guerra de aquellos países. Sin embargo, el caso de México es distinto. Como en algunos de los países antes mencionados, la lengua fue un factor de integración, pero no fue en mayor medida la política decidida del presidente Cárdenas. Hay que recordar que los sucesivos gobiernos mexicanos hasta el de Mázaro Cárdenas habían ido creando una importante infraestructura que suponía una apuesta sostenida por la educación superior. La política generosa e inteligente permitió la incorporación de los científicos exiliados al sistema de educación superior y de investigación, integrando plenamente el potencial que le dio a España. Esa generosidad se refleja en las palabras de Carlos Fuentes cuando decía, y cito, los españoles que llegaban a México eran lo mejor de una cultura que nos obligó a decirnos a los mexicanos, esto es parte de nosotros y si no lo entendemos, no seremos los otros. Estos exiliados se enseñaron en la universidad, contribuyeron a la creación y o al funcionamiento de prestigiosas instituciones como el Instituto Luis Vives, el Colegio de México, el Colegio de México, el Colegio de España o el Fondo de Cultura Económica y Editorial Mítica de la España, para que practiquen nuestro idioma de vida. ¿Cuál era la composición de este complejo científico de varios cientos de personas? Lo que hoy llamaríamos las ciencias biomédicas representaron probablemente el cumplimiento más vulneroso de quienes se exilaron en México. Se estima que unos 500 escocionistas españoles, de los cuales 143 médicos, para que nos hagamos una idea, eso quedaría el 3% de los médicos que en ese momento trabajaban en México, llegaron a este país. Entre ellos, nombres como el Ernesto Pizunier, José Cuché Álvarez, Isaac Costero, Gustavo Uruguay. Químicos, hasta 70. Físicos, como Blas Carvera. Matemáticos, como Enrique González Jiménez y Carlos de los Santos. Y otros, como los astrónicos de Marcelo San Carlos Sons y Pedro Carlos Costero Uruguay. Tuvieron que salir de su patrio y no poco se instalaron en México, porque viene cierto que otros pudieron elegir otros países, también en América Latina, como por ejemplo Luis Santarón, que se instaló en Argentina. Además de científicos, término que oficialmente la universidad en la época enunciada enseñó a las señores disciplinas, medicina, ingeniería, farmacéutica, arquitectura, químicas, enseñas exactas y de facturales, no podemos dejar de señalar la idea de arquitectos, como Félix Candérez y Francisca Joselín. Escritéreos, poetas, curistas, como Benza Zá�� Rópez, Mariano Ruiz Fúnes, Manuel Martínez y otros filósofos como López Sánchez Báfez y otros. Permítanme una diversión para los más personales. Resulta que la directa Francisca Feurín y el nuevo legislado fueron ambos diputados por Córdoba en tiempo de la República. El hijo del primero, Francisca Feurín, más tarde catedral de Estadística, fue detenido en Madrid con el fuente de soldados de la República en 1922. Ayer más tarde, en Puerto Tullo, emigró a América Latina donde ocupó varios cargos, en particular en la presentación de López Sánchez. Volvió a España desde Chile después del golpe de Quiroche y tuvo el paciente coincidir con él en la Universidad Autónoma de Madrid en los primeros años de la transición. Dicho todo esto, conviene destacar que en el grupo de científicos en el que estamos hablando, más del 43% habían echado el ejercicio de la política y un 37% habían ocupado puestos de responsabilidad en diversos cargos civiles durante la guerra. Estamos hablando de un exilio científico profundamente comprometido con la defensa de los bioconstitucionales ante la España, lo cual explica la pervivencia de toda una cultura republicana en los descendientes del sexilio y el orgullo por sus credencias. En palabras de María Magdalena Ordán y Zaloso, la filosofía, historia, literatura, artes plásticas, medicina, física, química y tantas estructuras más, recibieron de pronto una inducción de energía revitalizadora que las puso en contacto con lo más bueno, lo más al día del conocimiento europeo elaborado en español durante años en la España de la restauración de Madrid. Y añade el autor, es indudable que mientras para España la migración republicana significó en términos cualitativos una sangría habitable en la medida que constituyó la pérdida de individuos de alta calificación profesional, en el caso de México, el peso específico de estos científicos abordados en la historia nacional ha sido en particular importante. De alguna manera, semillan palabras mías, la política cultural y científica de la República acabó que el infarto de México. Quiero terminar estas palabras refiriéndome a la diáspora española en México. No fue tan numerosa como la que se instaló en Europa, ni que tocó vivir en los horrores de la Segunda Guerra Mundial como esta o a quienes llegaron a Europa. Pero su historia inexplicablemente mezclada con la de México es parte de nuestra historia y de nuestro mundo. Prueba de ello son este Ateneo que nos acoge hoy y que espero poder visitar pronto, son las tradiciones mantenidas, la memoria salvaguardada y el orgullo también por estas raíces. Paralelando a Carlos Fuentes, sería justo decir que los hijos y nietos de nuestros exiliados mexicanos de toda importatura y tradición, aunque por razón de eso ellas no se hayan planteado el retorno, también son parte de nosotros. Y si no lo entendemos, no nos estaremos entendiendo a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora continuamos con la participación de Mario Ojeda Reba. Bueno, de esto voy a hablar un poquito. Mario Ojeda es doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de un posgrado de Historia de la Facultad de Telefotiletas de la UNAM. Autor en otros libros de México y la Guerra Civil Española, publicada por Turner en 2006. Sus más recientes publicaciones son Cuba y la Unión Europea, una perspectiva histórica, publicada en Latinoamérica, revista de estudios latinoamericanos, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM. Y otra de sus publicaciones es Jesús Silva Gersos y los intelectuales del siglo republicano español, publicado dentro de un libro coordinado por Adalberto Santana que se llama 70 años de cuadernos americanos, publicado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina. del Caribe, Cátedra del Exilio Español. Mario, dejamos la palabra. Gracias. 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 Bien, pues, en primer lugar, quiero agradecer a Número de Teresa, la Fundación de la Universidad de los Señores del Árbano y la Universidad de 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 España. y para poder decir que el lucero que yo creo que era bastante difícil escribir sobre el exilio científico español y bueno, tratar de hacerlo en el laboratorio, que es un excedente de acusarte. Bueno, yo, en diferencia de los órganos, no soy matemático, soy historiador, no soy matemático, pero quiero felicitar el día de hoy en día. Hablar un poco cómo tanto España como México venían, exhibían paralelos en la época, en el sentido de que es una época de construcción de instituciones. En el caso de España, al desastre de 1898, sirve una introspección realizada entre las épocas individuales que las lleva a interrogarse acerca de las causas de la lenta y prolongada decadencia que ha llevado finalmente España a la pandemia y a proponer salidas para su postulación. Algunas de estas reflexiones fueron sombrías, tal como la de esta posta y su reclamo por un cirujano de hierro que viniese a extirpar todos los males de una España pública de modo tajante y externo y a restaurarla de algún modo de sugerencia. Otras más luminosas dieron origen a una serie de iniciativas ilustradas, tales como la Residencia de Estudiantes, la Junta de Administración de Estudios que buscaban el declive español por medio de la docencia, de la investigación y de la evaluación de la ciencia. La Junta de Administración de Estudios con un papel destacarísimo en la institución de grandes centros de investigación, dos medios, uno de estudios históricos, otro de estudios físicos naturales, con el fin de brindar un espacio adecuado para la actividad científica en la disciplina. Otros reconnios de la Junta de Administración de Estudios que, como os paremos, financió a través de becas con sus estudios de varios jóvenes y jóvenes en el exterior, en países como Francia, Gran Bretaña, Alemania y Suiza, incluyeron los museos nacionales y ciencias rurales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico, las Estaciones Marinas de San Juan Luis de Baleares, fundadas por Rodolfo de Buen, que llegó a México, era bastante avanzada como para el momento de las contribuciones. En Fuerza del Ciro, sin duda, dejó una huella en México, la Asociación de Laboratorios de Educación de la Edición de la Universidad de Guadalajara, etc., y yo siempre voy a hacer una lista por la universidad. Esta época que historiadores españoles han denominado como edad de plata de las viejas y de ciencias españolas dio lugar una leyenda interminable de rituales, de literatos, científicos y artistas hubo un florecimiento de las artes y de las ciencias al cual me parece que pese a los muy loables esfuerzos de instituciones como la residencia de estudiantes de CICI y Marín por rescatar esto no se le ha dado todavía, no ha sido suficientemente valorado en esta gran época que por Aragón se recompara a tener un círculo grueso Simplemente recordemos que produjo litos al gran premio Nobel de Medicina a Santiago de Román Cajal la llegada de la República Española explica también el triunfo hogar, el género de una de las dos España de España cultural, de España progresista, de España laica que busca eliminar los conceptos de oprobio, de fanatismo dotados por la influencia perniciosa de la Iglesia católica de España del ejército español de las monarquías perrofinientes de CICI no voy a desesperar porque nosotros tenemos esfuerzos impresionantes como la construcción de escuelas en un país que como México también tenía un alto, muy alto, de población analfabeta y además las misiones terapéuticas que tratan de llevar la cultura a las zonas rurales por medio de los bibliotecas, ambulantes, conferencias, charlas, obras de teatro, los hospitales de Bresía, televisiones de películas, etc. Todo eso lo sabemos que terminó prácticamente por el año, por el año que es el altar de grupos militares que habían jurado, que han ayudado a la república y que han llevado a la imposición de una muy terrible dictadura que significó a España, por supuesto, su descenso en una época que no es posible. Esto, bueno, provocó también una fuga de cerebros para pensar nada más en qué grado de biocridad y que muchos de estos científicos que llegaron a México, a Argentina, a Francia, a la Unión Soviética o al Reino Unido, ni siquiera estaban, eran militantes políticos, pero fueron, de cualquier manera, interdurados. Cuando hablamos del exilio español, solemos de México, solemos mencionar o recordar principalmente a los escritores, a los poetas. Pensamos en Luis Armíngua, pensamos en El Miquel Prado, pensamos en El Aferite, el Maxado, el Josecados, etc., etc., y solemos olvidar a los científicos que ya no, que fueron muchos y muy valiosos. En ese sentido, creo que quiero agradecer a Lucero, que me ha puesto a descubrir cosas que ignoraba, y creo que además me doy cuenta que muchas de estas cosas todavía están por historia. Olvidamos, por ejemplo, que la República, en la que los científicos tuvieron un simbuno protagonismo destacado, pensamos en Manuel Lazaña, en el Cicorno, Fernández de los Píos, o Julián Estéi, o Machado, o Marañón, que en algunas épocas estuvieron en la agotación de la Secretaría de la República, científica, pero olvidamos, por ejemplo, que la República fue percibida, su jefe de gobierno último, el doctor Pablo Negrín, abandonó lo que hubiera podido ser de una destacadísima carrera científica, en aras sobre asumir su compromiso de la defensa. El doctor Negrín, se doctoró en Alemania, se doctoró en Leipzig, se tituló al licencioso Instituto de Fisiología de la ciudad de Leipzig, que trabajó, se doctoró en Leipzig, se doctoró en Alemania, etc., y vuelve a España a dirigir el laboratorio de Fisiología de la ciudad de Leipzig, y que, como lo decía, pudo haber conseguido una carrera científica destacadísima, que se me recuerda más que el jefe de gobierno, no como el presidente científico. Del mismo modo, bueno, yo creo que la realidad de tantos, tan destacados, artistas, poetas, filosofos, escritores, ha oscurecido también la realidad de muchísimos ciencias, que, sin duda, contribuyendo a nuestro poder de la ciencia. Ahora bien, una feliz coincidencia lleva a que, bueno, estos científicos españoles no abriman tampoco un paro cultural. Coincide en el tiempo que muchos de los institutos y nuevas instituciones de educación superior se fundan precisamente en los años inmediatamente del exilio al cual acaban los propuestos. Tal es el caso del Instituto de la Ciencia Internacional, en el año 1936. Se crean en 1929 y 1933, 12 nuevos institutos dentro de la UNAR. El gobierno de Nazaro Cárdenas comenta procesos de reforma que modifican el Estatuto de los Ciencias Internacionales, que es colonial como el ha sido la Universidad de Guadalajara, en 1936, al igual que en España, se crean en la Ciencia Internacional, que es el equipo cuyo limpio originario de ser formado, al igual que en España, por ingenieros o estudios extranjeros. Se reconoce finalmente con la autonomía de la matemáticas, colonia, ciencias o derecho autóctico. En el 1938 fueron inaugurados los institutos de física y matemáticas y el laboratorio de la ciencia. En España, como mencionó, los estudios de matemáticas también han sido considerados como complementarios de otras disciplinas, y lo cual también, en muchos casos, fuera ofrecida por ingenieros o por otros profesionistas. El aporte del Instituto Republicano de las Matemáticas en México se hizo presente tanto en la investigación como en la adolescencia con la llegada de matemáticas como nuevos en España, como ya eran pocos, también otros profesionistas que, obligados por el exilio y obligados por el apremio, la necesidad económica, impulsionaron con bastante discapacidad. Gracias. 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 Bueno, ahora va a hablar María Luisa Capella, a la que también voy a presentar. Ella nació en la Ciudad de México en 1944. Es hija de exilios españoles. Su padre, su padre médico, su padre médico nació en la Luna y su padre, su padre médico, y su madre llorando del laboratorio nacida en Madrid, tuvo que salir al exilio con dos hijos pequeños, Adela y Adel y Adelio Antón, a causa de la derrota de los republicanos en la guerra civil de Estados Unidos. Se replicaron en México donde nacieron los otros dos hijos, María Luisa y Santiago, Luz y Santiago. Hizo sus estudios básicos en los estudios bilingües, en los estudios superiores, licenciatura maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue una de 15 años profesora de tiempo completo de las facultades en los filetes. Sus trabajos de investigación, sus publicaciones y sus intervenciones en cológenos y seminarios han estado dedicados en su mayor parte el tema de la Universidad Española en México, partiendo, digamos, de su tesis de licenciatura, que se tituló La Guardia Mexicana en Democracia. María Giza también ha tenido distintos puestos en cosas llegadas por el principio, como haber dirigido la secundaria del Colegio Madrid, que fue, como ya se dijo, un proyecto fundado por los hijos españoles en México. Trabajó en un proyecto de investigación muy importante, que es el Archivo de la Palabra del Instituto Nacional de Nefología e Historia. de la Universidad Española. Este archivo se llamaba de todos los españoles en México, una contribución para su estudio, de 1978 a 1985. En 1990, regresó, se fue a España, cuando regresó, si él quiere regresar, se fue, porque la se ha ido. Y trabajó en el Instituto de México en España, en la Embajada de México en España, en el área de la humanidad, disfrazó la Secretaría de la Universidad de Escargotes de la Administración de Nefología, en la Bahía Mexicana comoología Económica. La residencia de estudiantes, estuvo encargada durante tres años del rescate de archivos de estudios españoles en México, y durante cinco años ha sido representante de la Universidad Nacional La Autónoma de México en España, que se convirtió en la Fundación Ibero Unambo. En esos cinco años, en todas las labores se ocupó de instalar varias cátedras extraordinarias en las universidades españolas cátedras Don Cedro Roces Las Carreras, Luis Edunda Isaac Costeno, Max Sao entre otras, con una manera de volver a estos intelectuales españoles a asegurar el trabajo de la comunidad de Dios actualmente colabora con la UNED como coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exiles muchas gracias Buenas noches perdón es de la digresión pero antes de hablar del texto que será más sincerada solamente, como se ha mencionado el maestro Don Santaló no podía dejar de recordar sus primeras clases bueno lo primero que quería decir era la pregunta de la situación muy difícil en la que llegó él contaba en la entrevista que por cierto está en este proyecto de historia oral no sé si está ahí o una que yo le hice pero lo que decía era que él era muy producto de la de la Junta de Administración de Estudios y entonces cuando llegué a México me senté a esperar que me llamaran cuando me di cuenta que no iba a ser así entonces colaboré con una revista haciendo horóscopos para damas con pseudónimo claro y otra cosa que recordaba mientras Capillo y Mario mencionaban al maestro Don Santaló es como empezaba sus clases era muy pequeño de estatua con una cabeza pequeña con una nariz muy grande para esta cabeza las manos de los pies muy grandes y una portatoria muy grande que siempre cargaba quitaba unas zancadas enormes para llegar del patio al salón en la puerta de la tarde atravesando el patio entraba la casa y decía ¿cuál es la circunferencia de la Tierra? silencio secundal ¿qué distancia hay de la Luna al Sol? del Sol, de la Luna al Tierra silencio secundal ¿qué distancia hay de la Tierra al Sol? más silencio secundal señales de común cuando sepan dónde viven bueno yo agradezco la invitación que hizo Lucero también organizadora de este coloquio organizadora de este coloquio y junto a la Sociedad por supuesto Española de Matemáticas y a la Sociedad Mexicana de Matemáticas a quien felicito muy vivamente porque yo siempre echo de menos los homenajes las placas que tendría que haber en España y se ve que entre los científicos y los humanistas nos tenemos un poco de miedo porque mi intervención decía que le agradezco a Lucero la invitación a pesar de que sabe que yo y letras y luego historia lo que tal vez justifica mi presencia aquí que me honra son los años de la atención que le he puesto al siglo español dentro de la Iglesia este exilio ha sido largo y por lo tanto ha habido varias oportunidades de hablar de él me refiero a mí y en esta y como decía yo antes en España echo de menos que hay algunas planes de estos científicos de estas reuniones de varias que ha habido en todos estos años recono algunas pinceladas hace 30 años ya en septiembre del 84 la Universidad Nacional Autónoma de México organizó cuando era director del Centro de Estudios sobre la Universidad Maestro José Luis Vargas Ocasitas y a instancias del doctor Javier García Diego actual presidente del Colegio de México se realizó un coloquio titulado El Exilio Español y la Universidad Nacional Autónoma de México cuyas ponencias se reunieron y se editó un pequeño libro que me tocó probar entre los propósitos centrales de dicho coloquio estaba en el recordatorio de la incorporación de los intelectuales españoles refugiados en México a las diversas facetas de la vida universitaria ponderar el efecto de este hecho en la UNAM y dar reconocimiento a estos maestros españoles muchos de ellos científicos para ello se invitó a participar a profesores cuya cercanía con este grupo ya como colegas o como alumnos hubiese sido significativa o bien a estudiosos del tema como fue el caso de la maestra Ascensión Hernández de León Portilla cuya ponencia se tituló Una gama de encuentros y presencias en la que con loable concisión y con una perspectiva general del fenómeno llevó a cabo un recordatorio de tales encuentros solo destacaré algo de lo que se dijo de los científicos en ese coloquio Ascensión se refirió por ejemplo a la relación al encuentro que se dio entre Ignacio Chávez Manuel Martínez Báez y Gustavo Vaz con Isaac Costero de Omisionieto Rafael Méndez y Gonzalo Lafora por mencionar solo a los médicos recordó también como estos exiliados habían formado parte de una España liberal y moderna como mencionaba ya el doctor Campillo esta España liberal y moderna en las que en la Universidad de Madrid se podía escuchar a Ortega Gasset a Javier Zubiri a Manuel García Morente a Julián Besteiro a Ramón de la Universidad Santiago Ramón de Cajal Gregorio Marañón Claudio Sánchez Albornoz Rafael Altamira y Américo Castro ante otros el estrecho contacto entre la Universidad y la comunidad de la creación de estudios que se nutriría del espíritu de la institución de la enseñanza siguió recordando la ascensión dirigida por Santiago Ramón y Cajal y después por Ignacio Bolívar contaba con varios centros especializados el laboratorio de física dirigido por Blas Cabrera el de fisiologías por Juan Negrín el de matemáticas cuya cabeza era Julio Rey Pastor el Instituto Cajal que era el dirigente Pío de Pío Ortega y entre otros tantos el Museo Nacional de Ciencias Naturales creado por Ignacio Bolívar así también en la Universidad de Barcelona se había perfilado otro importante núcleo académico y ahí enseñaban maestros de la categoría de Jaime Serracusta Luis Nicolau Romper Pedro Goyimpera y Joaquín Chirá famosos eran también el laboratorio de fisiología dirigido por Augusto Pizuñel y el laboratorio municipal del parque donde enseñaba el consagrado maestro Ramón Tuvo la autora de ese texto no se olvida de destacar cómo al mismo tiempo en México había figuras como Ignacio Chávez Manuel Martínez Báez Ignacio González Guzmán Gustavo Vaz o Isaac Choterín por mencionar sólo algunos de la cama científica la vinculación entre ellos en la UNAM y su ascensión se hizo de forma natural sin forzar la situación de los que llegaban o de los que lo recibían y vale la pena apuntar que algunos de los que llegaban o de algunos de los que llegaron ampliaron su mundo investigador y así por ejemplo Don Enrique Rioja publicó aquí la mayor parte de su obra sobre hidrobiología de España y de México José Puche investigó sobre la fisiología de los crustáceos y de otras especies acuáticas de México Faustino Miranda llegó a ser profundo conocedor de la vegetación mexicana el jardín botánico de la NAM que era su nombre Isaac Costero estudió en la teoría patológica de México Rafael Méndez la fama europea de este país y Germán Somolinos se entregó al estudio de la historia de la medicina española mexicana en ese mismo coloquio la maestra en ciencias Pilar Píos nos hizo ver la afortunada coyuntura que se dio con la llegada de estos exiliados y el afán que el gobierno de México tenía de crear una importante infraestructura encaminada a imprimir ay perdón a impulsar la educación superior una de las resultantes de esa coyuntura fue la creación del instituto de química a cuyo frente estaban el director de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas el doctor Fernando Orozco y el doctor Antonio Madinavente la pediátrico de química orgánica en la facultad de farmacia de la Universidad de Madrid de la importancia de este instituto da buena cuenta la maestra Rius al recordar que con el apoyo científico de ese instituto la industria farmacéutica mexicana llegó a abastecer el 80% del mercado mundial de hormonas y esteroides a un costo mil veces menor que el de los años precedentes colocando a México a la vanguardia de la ciencia en este campo y realizando al mismo tiempo una de las obras de mayor trascendencia social de todos los tiempos en materia de servicios médicos y de la salud por su parte el doctor Augusto Fernández Guardiola que dio el libro Las negociencias en el exilio compitado por el Fondo de Cultura Económica es fundamental dedicó su atención a cuatro médicos españoles llamados a los aquí José Puche Isaac Oster Rafael Méndez de Rubio Nicio Nieto entre otras razones por ser discípulos de don Santiago de Mónica bastantes años después es decir en el 2009 la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España organizó una serie de mesas redondas en todas las sedes que tiene esta universidad para conmemorar los 70 años de ese exilio en ese momento se inauguraba la sede de México que es esta en la que estamos y que al mismo tiempo es la sede de la Ateneo Español de México el entonces rector Juan Juan Jimeno y el vicelector de Internacional Francisco Álvarez me encargaron a mí a realizar esas mesas decidí que intervinieran sobre todo mexicanos para que no sucediera como de vez en cuando sucedía ya en el paso del tiempo que como los exiliados propiamente dichos se nos iban a ciertos viejitos los estudiosos del exilio les contábamos a los protagonistas de esa historia tanto mexicanos como españoles como les había ido en ella y la verdad incorporar a estos mexicanos fue un acierto en esa mesa dedicada a las ciencias moderada de forma excelente por Julia Tagüeña participaron el físico Jorge Flores el médico Adolfo Martínez Palum el biólogo Sergio Chikrodowski el director de la UNAM José Saludano el historiador Miguel Ángel Puchamper del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España todos ellos de reconocido prestigio desde premios internacionales de sectores en fin internacionalmente reconocidas autoridades en el campo de las ciencias en esa mesa pudimos oír las más de las veces con enorme emoción por parte de los ponentes lo que habían significado esos científicos exiliados españoles no solamente en sus recorridos personales sino en el recorrido de la ciencia en México menciono algunos ejemplos el doctor Flores por ejemplo se refirió al bajo nivel de la investigación en física a fines de los años 30 tanto en España como en México hasta la llegada de Blas Cabrera creador según sus palabras de la física experimental Blas Cabrera se instaló en el Palacio de Milenia en 1939 y estableció allí el laboratorio no olvidó hablar de Pedro Carrasco de Juan De Villarzaba que no vivió como físico y tampoco dejó de lado a la segunda generación Mariano Bauer Fernando Chavos Carlos Vélez que debería estar aquí si la vida no fuera gracias a mi injusta Germinal Cocho Cariaco Pérez Pascual además trataba en la historia Miguel Ángel Puchampé hizo un espléndido repaso por el inicio y el recorrido y la actualidad de la revista Ciencia Sergio Dotsky reconocidice en un biólogo que además padeció el acoso nazi dijo entre otras cosas que cuando estudió la carrera de Biología en México tuvo 10 maestros que eran exiliados españoles recordando a Cándido Bolívar decía que además de los conocimientos científicos claro había heredado el entusiasmo por el trabajo de campo la afición al trabajo editorial y el servicio a la comunidad de Federico Bonet esos cursos eran la culminación de la carrera de Biología de Faustino Miranda aprendió a tener objetivos claros y visión de las necesidades del país elogió que hubiera modificado su línea de investigación del estudio de las algas al no ser prioritario para México y volcarse en el estudio de la vegetación en México en relación con el medio de todos ellos dice aprendí la pasión por lo bien hecho y siguió diciendo la participación de los exiliados españoles fue esencial para el desarrollo de la escuela de ciencias geológicas y para la investigación científica no había dinero para la investigación y sin embargo el entusiasmo de estos científicos logró sacar la que se logró sacar del detalle el doctor Sabucán el director de la UNAM visiblemente emocionado cerró la sesión refiriéndose a las dos etapas de la ciencia en México antes y después del llegado del exilio habló de los seis directores españoles que encontraron a comodo en la Universidad Nacional José Girard Las Cabreras José Gados Jaime Serraúnte Pedro Bochenquera y José Cuche y al morir esta tierra también los acogió a todos en su turno Adolfo Martínez Palomo citó la historia de la medicina de Somolinos como un documento indispensable y se refirió a los médicos que hicieron escuela como a estar Costero a que tanto el doctor Martínez Baez que renunció al puesto que le había asignado en la cardiología al doctor Chávez para esperar a que llegara Costero Nieto al ser el primero con todos en contra que impulsó la psiquiatría biológica los aciertos de Mendes en la farmacopea y se refiere también al doctor José Corriblanco quien en virtud de algunas suspicacias surgidas entre medios del medio médico mexicano volvió a estudiar la carrera de medicina aquí en México y la tesis se la publicó a Lázaro Cárdenas agradeciéndole que de parias los hubiera hecho ciudadanos primis no relegaré nunca a mi calidad de español pero precisamente por eso me siento mexicano dijo alguna vez Martínez Palomo termina en su intervención después de mencionar a sus maestros diciendo de ellos nos queda un código de valores en los que están incluidos la honestidad la lealtad la moderación el decoro la tolerancia la conciencia inquebrantable del deber y algo que se ve cada vez menos la concordancia exacta entre los ideales y la forma de vida voy a detener un momento ya en la figura del doctor José Tuche por ser una figura emblemática retomo algunas de sus palabras que están en una de las historias de vida que se hicieron en el proyecto que mencionaba Luciano que participé en un proyecto de historia ahora que me envió de Lina que se titulaba por pasión para el estudio de los religios españoles tuve el privilegio de hacerle ya una entrevista al doctor Tuche y por lo que es un archivo realmente recomiendo mucho son 150 entrevistas por ahí casi 150 entrevistas de historias de vida que guardan una información invaluable y aquí aprovecho para hacer un muy cariñoso y doloroso recuerdo de Dolores Plan fallecida hace poco más de un mes que dirigió la segunda parte del proyecto con la lucidez investigadora que la caracterizaba el doctor Tuche lo elijo porque el doctor Tuche fue uno de los hombres más significados de la migración española por su participación activa durante la instauración de la segunda república española la guerra la etapa preliminar del éxodo y los 40 años de exilio gobernador de la provincia de Valencia consejero de Institución Pública director del Instituto de Alimentación inspector general de Sanidad de Acristo de Tierra director general de Sanidad de Guerra vive la contienda como médico muy cerca del dolor a nosotros dice no nos interesaba derramar la sangre de nuestros compatriotas gráficamente sino hacer lo menos posible por perder la vida y lo más posible por aliviar sufrimientos quizá esa fue nuestra tarea nuestra consigna un calidad humana lo impulsa a aceptar las comisiones que Juan de Guilín encomienda cuando en Francia se organiza la ayuda a favor de la emigración española llega a México como representante del gobierno de la república con instrucciones de auxiliar a los primeros contingentes de refugiados es notable que tenía una gran vocación por su carrera no haya dudado en sacrificar parte de ella subordinando su beneficio personal y sus intereses particulares para dedicar su vida al cumplimiento de un deber moral impuesto por su conciencia primero al nombre de la república y después a título personal los servicios que como médico ha prestado a la emigración son de incalculable valor desde la visita que hizo en Barcelona poco antes de la derrota a Antonio Machado a quien según él mismo dice dio una asistencia más de amigo que de médico hasta que ya el médico atendió con el mismo cariño que al poeta a cualquier emigrado que lo requiriera ya muerto franco y establecida sus relaciones oficiales entre España y México la embajada española de México le pidió su colaboración para que dictaminaran los casos de infalidez en los heridos de guerra exiliados en México visión que sin retribución alguna como siempre aceptó de inmediato tal vez por ser el Ateneo Español de México la institución que apoya este acto de transura vale la pena traer aquí alguna de las reflexiones sobre el Ateneo Español de México del que fue presidente según confiesa como 7 u 8 años el Ateneo Español de México es otra de las instituciones que nacieron de la convivencia y la necesidad de habilitar un centro en el que ocupieran todas las opiniones políticas científicas y culturales que fueran surgiendo comenta que fue uno de los socios fundadores pero también deja muy claro que la persona que puso más esfuerzo y más continuidad en su labor fue el ingeniero José Luis de la Loma que dedicó unos años de su vida de su actividad y de su inteligencia que es muy elevada al desarrollo del Ateneo Español de México esta gama de encuentros y presencias entre científicos y exiliados mexicanos que hemos venido mencionando cito sus palabras yo creo que la influencia de los intelectuales españoles ha sido muy fuerte y bastante efectiva y además bastante agradecida es decir que en el ámbito intelectual creo que es donde hemos tenido más éxitos la relación de persona a persona y de persona a institución ha sido más grata más fluida y más eficaz a nivel de las relaciones intelectuales tanto de escritores como de poetas como de profesores ahí sí ahí ahí es donde nos hemos encontrado como pez a la villa de la Loma para definir un poco más su figura les comento lo que cuenta de cómo fue nombrado el rector de la Universidad de Valencia había ganado las oposiciones para el catedrático de esa universidad y se formó un grupo de discípulos y allí nos pidió la proclamación de la República cuando Marcelino Domingo era ministro de la Instrucción Pública los muchos inconformes con las autoridades los muchachos perdón inconformes con las autoridades académicas que había en aquel entonces tomaron la Universidad de Valencia por su cuenta y al cabo de unas horas vinieron a mi laboratorio para pedirme que me hiciera cargo de las llaves de la universidad ya que consideraban que yo era una persona de confianza por mis antecedentes republicanos acepté y me puse en relación con el ministro don Marcelino Domingo esto lo cuesta en negritas o cualdad porque a ese ministro de Instrucción Pública le pareció muy bien que los muchachos hubieran tenido la cordura de tomar la universidad por su cuenta destituyendo a su manera a las autoridades de entonces de recubrir a mi Marcelino Domingo me quería nombrar rector y yo le dije que no iba a actuar como intermediario que yo iba a actuar como intermediario entre las autoridades republicanas de la población escolar pero que no podía hacer pecarlo como rector de la universidad ante la estreñeza del ministro que decía pero si usted es de confianza para los estudiantes y para el gobierno otra vez un faldato le contesté que yo entendía que el rector debía ser elegido por el claustro universitario y algunos catedráticos perdón eso de total fuimos al claustro y la representación estudiantil apoyó una candidatura y algunos catedráticos jóvenes y liberales también y fui elegido director de la Universidad de Valencia en donde estuve hasta que produjo la guerra termino con esto estos científicos españoles a decirle Julia Tacueña en aquella mesa de científicos que moderó fueron vestidos por México con gran generosidad pero ellos traían algo que no se tiene que meter en una maleta y que tampoco se puede dejar en la casa el conocimiento lo que es más importante la pasión por ese conocimiento que transmitieron a muchos mexicanos yo quiero añadir a sus palabras algo que también traían y que me parece esencial y que puede quedar muy bien representado por el entusiasmo de la proclamación de la República 14 de abril allá cuando la primavera en España como dice un verso del poeta Emilio Prados traían también eso que apareció en una octavilla de mano descubierta en los archivos más menudo de la historia a veces tan relevantes por un periodista español Félix Población esa octavilla editada en la imprenta de Guadalajara España el 31 de mayo de 1931 tenía un epígrafe que decía a todas las buenas personas a las que se les rogaba la mayor utilidad posible como yo por eso como soy una buena persona no me canso de difundir esto eran unos mandamientos republicanos que dicen según transcripción literal el primero amar a la justicia sobre todas las cosas el segundo rendir culto a la dignidad el tercero vivir con la bestidad el cuarto intervenir rectamente en la vida política el quinto cultivar la inteligencia el sexto propagar la instrucción el séptimo trabajar el octavo ahorrar el noveno proteger al débil el décimo no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio al bien el texto de la octavía de mano comenta asimismo cada uno de estos mandamientos con una precisa calidad conceptual quien ama la justicia sobre todas las cosas no hace daño a nadie respeta los derechos ajenos y hace respetar los propios quien trinde culto a la dignidad se lo rinde a la libertad y a la igualdad y avasalla a nadie y por nada se deja avasallar y reconoce primacías innatas y acarta privilegios impundados esas son las cosas de los dos primeros y por resultado obvia de las aplicaciones de la mayoría de las restantes solo me parece destacar el resaltar del octavo que dice ahorrar y preconiza la necesidad de consumir menos de lo que se produzca para crecer así los bienes de la patria y de la humanidad como el mismo y el décimo que dice no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno que vera todas las explotaciones del hombre por el hombre y todas las protecciones legales consistentes en aumentar los provechos de unos a costa de los bienes de otros también como hay mujer también es otra gente muchas gracias ya ves tengo mucho que decir aunque no se ha dicho bueno ahora voy a hablar Carmen Paneña también voy a presentar un poquito que es física de profesión estudió en la facultad de ciencias de la UNAM y los estudió desde el dos grado en la universidad de Grenoble en Francia ha sido maestra en la facultad de ciencias e investigadora del instituto de física de la UNAM y durante 35 años maestra de secundaria y preparatoria en escuelas privadas ha escrito libros de texto y consulta de las materias que impartió en la UNAM en la UNAM por ejemplo en el departamento de eventos especiales de la dirección general de asuntos del personal académico y de directora general de intercambio académico en la secretaría de relaciones exteriores fue directora de intercambio académico y becas ha sido directora general del colegio de la UNAM en el centro incorporada en el bachillerato internacional en su plantel con algo fue asesora de la directora de organización de bachillerato internacional en latinoamérica y de la subsecretaría de servicios educativos para el distrito federal en el centro nacional de evaluación CENEVAL fue coordinadora de los exámenes nacionales de ingreso es asesora de rector de la universidad mexicana de educación a distancia y actualmente es presidenta de la mesa directiva de la tenencia mundial A ver gracias Lucero por lo menos te ha dado las gracias me da mucho gusto conocer a Antonio Campillo con el que tenemos una larga correspondencia mucho gusto conocer al doctor Velasco y bueno María Luisa la veo diario y a ustedes me da mucho gusto saludarles y agradecer a Vino que es el que decidió que hablará yo porque eres vicepresidente de la mesa directiva que hubiera podido hacer Dino es y es así que pronotar yo le dije a Lucero que si me iba a ir un poco por la reciente tuya porque que es un poco la experiencia mía y si empiezo hablando de Ateneo porque es parte de mi experiencia conmemorar celebrar avivar la memoria traerla al presente ha sido tarea y es tarea esencial de la tenencia una vez por semana a veces más abre sus puertas para enamorar a alguien que ya es una figura histórica para despedir al que se fue y dejó una labor digna de ser recordada para recibir al que simpatice con el espíritu de la institución el que se moviera una postura de libertad y contención para escuchar de los que enriquecen la realidad cultural de América y España imposible enumerar los actos realizados por los áreas sociales como el que hoy nos reúnen en el que homenajamos a los antiguos españoles exiliados en México creado en 1949 para preservar la vigorosa cultura republicana en el desierro el Ateneo Español de México respondió desde el comienzo a una amplia comunidad refugiada aunque también se supo implicar con figuras destacadas del mundo cultural mexicano las que recordar a Alfonso Reyes entonces presidente del Colegio de México institución cuya raíces en la Casa de España se habían nutrido de los intelectuales españoles que contribuyó a salvar el desastre de la guerra en su voluntad de conservar viva la memoria del destierro el Ateneo ha logrado lo que no ha podido ninguna otra institución decir convertir su gran repositorio de registros históricos en un acero imprescindible y único para que los investigadores de diversas latitudes puedan explorar comprender y dar a conocer la compleja historia de los republicanos españoles en su tránsito de la derrota al éxito este repositorio se ha constituido palmo a palmo con enormes esfuerzos individuales y el camino está sembrado de muchos muchísimos nombres que generosamente han ido depositando en él papeles libros fotografías cuadros que han sido otorgados a la Ateneo con la condición ineludible de que permanezcan en México como reconocimiento a la generosidad del país que acogió a los más de 20.000 refugiados de la guerra civil se considera el 13 de junio de 1939 con la llegada de Sinaya de la Cruz con 1.599 personas a bordo como el comienzo masivo de este éxito es cierto que previamente habían llegado en el vapor de bandera francesa en el éxito los llamados niños de Morelia un grupo de 456 menores entre huésanos de guerra e hijos de combatientes que vinieron invitados por el gobierno mexicano con el propósito de evitar los sufrimientos derivados de la Comisión se suponía que su distancia era temporal lo que la poste no se cumplió y al igual que el resto del exilio resultó permanente pero como decía mi madre cada quien tuvo su propio exilio recordando mi exilio particular yo nací en Moscú y mi hermana Julián y su pueblo en Chikondovacia nuestra familia llegó a México después de haber vivido en la URSS en Bosnia y Chikondovacia tres países que por cierto se paró después de la calidad de muro de la gente bueno muchas veces me dicen que puedo darles malas patas una vez en este país mi hermana por ocho años más joven entró en el Colegio Madrid y yo en el Instituto Luis Vives directamente a la preparatoria mi español cotidiano no me permitía rendir en las materias de letras como me hubiera gustado sobre todo mi historia y mi historia Gavida ha sido mi asignatura previde y en cambio mi preparación en ciencias que era muy sólida al grado que llamaba la atención de mis compañeros me llevó a estudiar física en este caso con algo de presión por parte de papá al que le hizo mucha ilusión aparte de esas dificultades en los estudios y en la actuación para mí el Vives representa el recuerdo de los maestros el ambiente que respirábamos era de un nivel moral que nunca he visto superar en el resto de mi vida y no los voy a citar por eso de que se pueden olvidar que desde luego entre ellos estaba salvado el director del Vives don Juan recuerdo muchas anécdotas escolares él nos daba ex psicología quiero decirles que muchos de mis compañeros bueno no muchos pero algunos de los egresados del Vives no sabían que habían estudiado psicología pensaban que habían estudiado éxito también nos daba ceros con doble conmigo cuando salíamos al pizarrón nos hablaba de cascos nos hablaba de la metafísica pero su tenacidad logró salvar al colegio frente a un desalojo al hacer un trato conveniente en la notaría después de firmar el acuerdo murió de una táctica a pesar de que Luis Vives era un colegio español los republicanos ya no formaban un continuo se habían disfrazado un poco y a mí no fue fácil decidir ser mexicana sobre todo después de comenzar mis estudios en la facultad de ciencias de la mañana yo el otro día leí que los niños son los que peor llevan el exilio porque se sienten muy afectados con eso de que cada momento cambian de país cambian de amigos cambian de ciudad y es por lo que yo había vivido mitad de mi primer año de primaria mitad de el otro mitad de envergado segundo año de primaria en el entonces llegar a México fue para decir yo puedo tener una patria y así lo recibí sin embargo al principio tuve que adaptarme de nuevo me di cuenta que lo que yo consideraba en el que es una vida mexicana no era nada en la práctica las escuelas del exilio transmitieron la cultura aprendida y enseñada en las escuelas de la segunda república y que podríamos llamar una especie de cultura en vida así lo llama la doctora en vida en un libro sobre el exilio desgajada del trongo cultural remisular pero sin gaichos vigorosos con las cuales arraigado para muchos de esos alumnos el reconocimiento de la sociedad de la que estoy citando a vida tardaría mucho en llegar para mi no fue tan complicado recuerdo por ejemplo que muy pronto dejé de ese de 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 y al cabo reflexionaba yo había aprendido español en México desde que fuiste la facultad de ciencias de UNAM donde yo como ya conté estudié física y fui la tercera mujer en titular en lo cual me llama la atención porque si se fue cuando en el 38 ¿por qué tardaron tanto en titular? si yo entré en el 58 a UNAM Alejandra Javidat y Maristel Ortiz descubrí este país y he dedicado mi vida profesional todos mis esfuerzos a distintos aspectos siempre relacionados con la educación y la cultura que ha sido mi tributo personal a México la patria la patria de la educación soy una mexicana del norte porque desde luego Moscú está más al norte por ejemplo Hermosillo Sonora sin embargo la muerte de mamá en 2004 papá murió en 1971 y por cierto también fue comunista para que nos vayamos entendiendo me hizo interesarme mucho más en los temas de vestido para entonces en mi vida personal y profesional había quedado muy desnexos como otros y los exiliados y me sentí identificada con ellos tratando de conservar la memoria de mis padres y toda esta generación notable decidí continuar su labor y hacerle responsable de sus tareas al respecto y por eso busqué estar en la tenencia regresando a la llegada de Sinaya momento doloroso para los que dejaban atrás España en este vapor llegaban además de Pedro García su famoso poema médicos profesores ingenieros pero también obreros químicos campesinos familias enteras que habían de nuestra parte a la suya al integrarse al trabajo en universidades empresas fábricas y haciendas el agradecimiento de los descendientes del exilio es inmenso y eterno al pueblo mexicano al presidente Cárdenas y a los mis padres que le dieron trabajo voy a hablar ahora de tres maestros de la facultad de ciencias de la UNAM Emilio Lluís mi maestro de álgebra era enérgico vigoroso en las demostraciones y muy sufrido todo lo que decía parecía fácil hasta que cantaban de reproducir Don Juan me parecía Don Juan me parecía Gary Cooper que les aseguro que no exagero nos recordaba a menudo que no vivíamos en una democracia sino en una dictadura naval porque su origen era que lo habían estado en la armada española y Don Pedro Carrasco que fue también maestro de mi padre parecía un abuelito como hecho Don Pedro era ya muy mayor y sin embargo en los exámenes detectaba con facilidad los acordeones eso en España era chulo de los acordeones porque nos explicaba que las orejas de los tramposos cambiaban a un colófono cuando regresó a España nos recuperamos para regalarle un pergamino muy bonito lo queríamos y lo extrañamos mucho después de su partida hay una gran amiga Don Pedro era nuestro maestro de óptica así conociaba él la palabra óptica uno de mis compañeros se causó un problema cuando más adelante fuese una solución óptica de nosotros de hoy a Sabal recuerdo sus fascinantes clases de temas de la física contemporánea sabíamos que había tenido que presentar todos los exámenes de la primaria porque no teníamos documentos debido a eso descubrió que no sabía las tres leyes de hombre le encantaba estructurar sus clases para dar la sorpresa al final y obviaba que alguien se le adelantara cállese le decía la luna del pasado recuerdo en especial una conferencia en la que nos habló del lenguaje científico y el lenguaje poético ambos sintéticos y nos puso un ejemplo cuando empieza a clave en el día el día tú ves las montañas como un lugar pero ningún poeta dice el poeta dice y el monte gato gargullo eriza suspita sal y eso es un lenguaje sintético y es igual coético y sintético describió una circunvencia como x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada dije al principio que este acto era de gran importancia dentro de las delegaciones del 75 aniversario de la realidad del distrito a México y eso porque se trata de dar un futuro al pasado y reforzar las relaciones científicas con los nuestros países sin embargo me alegra mucho saber que a ustedes los científicos actuales les interesa el pasado me refiero a la ley en este caso a los españoles y en ese orden de ideas quisiera mencionar a mi padre que es reportado por sus compañeros de la congrutencia a los que les llama la atención les voy a explicar ahora por qué les llama la atención porque ta cuenta dicen ellos eso lo escriben en un homenaje a un profesor de la congrutencia que se llama Alejandro Cristóbal Cristóbal Fernández bueno les llama la atención porque la dueña su nombre está en el sitio adecuado y en el momento justo de acontecimientos extraordinarios nada en primera persona qué y cómo suceden los hechos estará en el interior del palacio real protegiendo a la familia real cuando cae la moragia se moverá por las calles de Madrid dirigiendo milicias armadas de la revolución de octubre participará en varios de las batallas necesitas de la guerra civil terminará la batalla de lejos usando el frío con los restos del gente cuerpo de ejército popular tras volar el puente de hierro de flix y finalmente organizará el paso a france de las unidades republicanas entre tiradas con las tropas franquistas pisándole los talones su vida en esa época es un verdadero cúmulo de aventuras propia de un viejo de películas eso es lo que opina la historia pero por otro lado era un físico de gran vocación es un estudiante brillante porque tiene el premio extraordinario de licenciatura que se entraste en el estudio de los libros de Bohr, Fermi, Bragg, Sommerfeld y Scheringer aún en medio de las situaciones extremas no abandona su interés por la física como cuando asisten con su compañero Nicolás Cabrera a las charlas de Scheringer en las aulas del Palacio de la Magdalena en el verano de 1934 mientras participan los preparativos de la revolución del metro de octubre de ese año al recordar aquellos cursos también así la Universidad Internacional de Santa Fe fue aquel año un oasis en medio de una España que se preparaba para devorar su opinión allí convivimos personas de distintas opiniones políticas y religiosas que nos tolerábamos perfectamente y eso de verdad nos hubieran tolerado la guerra civil y la segunda intramundial son gravísimos acontecimientos que impiden desarrollar su vocación científica pero llega a dos pero ¿cuánto puede? se vuelca ilusionado de la investigación así lo hará en su estancia en el Instituto de Biología de la Facultad de Medicina de Tornal durante su exilio en Chico de Nueva que allí trabaja como profesor de física y publica varios trabajos sobre la simetría de la educación finalmente cuando logra establecer FUNE en 1975 se ganará la vida dando clases en varios colegios asesciados españoles como ya sabemos en los Biblios Madrid Academia y traduce artículos en los científicos de Arnaldo Trabajá como asesor médico y un laboratorio farmacéutico colabora de manera asiva en la revista mexicana Ciencias donde publica derechos trabajos en la investigación sobre el radio X y se encarga de críticas y de la de la Bueno eso me dio me dieron la oportunidad en el tema de mencionar a los padres creo que en realidad lo que es para terminar voy a terminar con una reflexión estamos conmemorando la tendencia de una invitación la tendencia lograda a través del diario lograr la vida en el marco de unas diferencias y unos valores esa fue la razón vital de los que eligieron el principio sus creencias y sus valores a la costa triunfaron en España bajo el lema de la democracia y la libertad no necesito y eso lo que se dio muchas gracias muchas gracias es Carmen como somos matemáticos hay varios matemáticos del exilio entonces para ello porfirio García de Neón nos va a presentar algo sobre este tema él es originario de Morelia y justo nació en el año que llegó a nuestra ciudad los niños de Morelia es ingeniero civil y doctorante en Historia en México por Marona profesor de Matemáticas desde hace 52 años en la Escuela Nacional Preparatoria fue profesor de Historia de la Cartografía en la Facultad de la Historia Trabajó durante más de 20 años en el libro donde publicó varios atlas capográfico históricos de México ha sido miembro de la Sociedad Matemática Mexicana por muchos años ya participó en varios de sus congresos nacionales con temas relacionados con la enseñanza de las matemáticas en México y profesores de esa disciplina y muy especialmente sobre Historia de la Sociedad Matemática Mexicana coordinó un coloquio sobre los científicos del exilio en México un libro sobre el mismo tema publicado por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo es miembro de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y las Humanidades y de la Sociedad Mexicana de Historia de las Ciencias y la Tecnología en esta participó en su consejo de dirigir en la organización de sus congresos nacionales latinoamericanos e internacionales y como componente y conferencista fue miembro de la América Matemática y de la American Society y de la American Society y de la American Society y por su programa que no se conoce desde siempre ha tenido gran candidatía por el exilio latinoamericano en México y colaboró con el gobierno de la Autónoma y de la numa y realizó que en esta ocasión mi presencia en este lugar se ponemos a uno de mis maestros de matemáticas Alejandro Pérez Barrilla que en la preparatoria nos enseñaba matemáticas aquellos que profesábamos la enseñanza de matemáticas en este curso y agradezco mucho a los organizadores de este evento me permitan hablar un poco de los matemáticos o miembros de la enseñanza de matemática mexicana que presencian el exilio quiero además decir que yo no fui invitado bueno yo pedí ser invitado y me aceptaron porque necesitaba que se reunía la Real Sociedad Española y la Ciudad Matemática Mexicana parecía que olvidaba que hace 75 años había llegado el exilio español a México afortunadamente escucharon mis palabras y estoy aquí y si no les gusta mucho dejar que yo nos diga que era la pública en muchos ámbitos de la ciencia el arte la técnica y en general la cultura mexicana ha tenido un impacto los trasterrados españoles que llegan a nuestro país obligados por la barbarie del fascismo marquista y gracias a la actitud solidaria de la política internacional de la salud que tanto en la presión de este grupo que los científicos destacan algunos de los que hablaremos aunque de aquí han hablado prácticamente de la verdad hablaré de los que conocí de mis compañeros de preparatoria Marcelo Marcelo Santero y Santero mis compañeros de preparatoria porque cuando yo ingresé a la preparatoria ellos eran maestros de preparatoria y claro mis maestros también porque yo utilicé en mis clases de matemáticas precisamente los libros de Marcelo de Santero y de Adolfo a mi hijo como ya le he hecho llegaron alrededor de 20.000 españoles los republicanos constituían una porción representativa de la sociedad española con prácticamente todos sus cumplidos en una migración amplia y completa esta se inició como ya se ha mencionado en junio de 1937 con la llegada de 400 y tantos niños españoles entre ellos Vicente Jardón creo que el mayor de ellos de 14 años y a la post de Marméxico profesor de matemáticas el 10 de junio de 1937 salimos los morelianos yo entre ellos a recibir un gran afecto en la calle real de la capital michoacana a los que llamamos desde entonces los niños de Marméxico resulta difícil imaginar un solo campo de la vida mexicana que no haya sido enriquecido gracias a los refugiados españoles de todos los colores de los sanarquistas rojinegros muchos de ellos catalanes a los de colores rojo guarda y morada de los republicanos por el tono un grupo importante estaba constituido por los rojos comunistas motivo de espanto y pavor de la gente bien y bonita de todos y de muchos otros y también y tan bonitos pero eso sí adoctrinados y muy también engachados por el clero de la derecha y toda la fecha amanecista mexicana los intelectuales los académicos y los científicos fueron la miuronía apenas creo que el 10% del total este grupo constituido por los matemáticos era aún más pequeño y claro que cuando celebramos un impulsio en Morelia sobre los científicos del siglo español nos habíamos dado cuenta que estos científicos eran de miurados y más aún los matemáticos quiero hablar de algunos de ellos ya eran un grupo no formado por la gente que ya había sido formado en España y quiero empezar por alguien que conocí también un viejecito que se llamaba Honorato de Castro yo era becario de Pemex y me tocó conocer a Honorato de Castro fue profesor de economía y física de Globo en la Universidad de Madrid y secretario de la Facultad de Ciencias también participó como director general del Instituto Geográfico Catastral de Estatística por la guerra civil en Milón Puerto Rico fue contratado como inseridor militar por la marina de Estados Unidos para la defensa hostera llegó a México en 1944 y se incorporó a la Universidad de Nuevo León donde estuvo solo un año el doctor Hidal un actor de los libros sobre el exilio científico español en México de Perón resalte el hecho significativo de que manifestó Honorato de Castro su preferencia a servir en México precisamente en aquella actividad de mayor valor para el país en el petróleo cabe recordar que en 1938 se había realizado la explotación petrolera y que Honorato de Castro dejó trabajo con la marina norteamericana y vino a participar en PEMEC precisamente en la gerencia de explotación con estudios de geofísica sismología magnetismo florecia etc. él se hizo obligar a trabajar en esta institución que ahora está desapareciendo quiero citar entre los fundadores de la ciudad matemática mexicana a uno que les hubiese hablado Blas Cardera físico y que se fue considerado como ya se ha dicho uno de los pilares de la física en España en el primer tercio del siglo XX quiero también resaltar el hecho de que Blas Cardera fue miembro de la sociedad matemática fundador de la sociedad matemática mexicana en 1943 y se le dio el privilegio de ser el primero en firmar el acta constitutiva de la sociedad por eso cuando aparece una lista no es una lista en orden atabético aparece Blas Cardera como el primero de los fundadores bueno otro fundador es Pedro Carrasco Carrasco Carronero que también ya se habló y que tuvo una de sus virtudes durante la guerra civil española todavía siguió publicando el anuario astronómico fue según algunos de ellos el primero en enseñar en España la creatividad especial la historia de la electromagnética de Maxwell etc pero dice una de sus biólogos pero cuando menos se esperaba las fuerzas más negativas de la humanidad se levantaron para destruir un mundo luminoso y se ha desarrollado el semillá de individuos superiores otro también fundador de la Universidad de Matemática Mexicana fue un filósofo en matemática Juan también y hacia abajo este llegó a México y se incorporó inmediatamente a la Universidad de Michacán de la Universidad de la Universidad de la Universidad de donde también yo estudié llegó precisamente a enseñar filosofía y sustituyó a María Zambrano María Zambrano la filósofa y Césped Auger lleva su nombre y Césped así es de García Barco rector expresó a la Universidad de la Cámara su espíritu su espíritu de dimensiones excepcionales se asienta sobre dos macizas columnas el sódio conocimiento de la matemática y de la física teórica y el profundo conocimiento del griego filosófico él tradujo los elementos del Tires y fundó una serie en la universidad con este tipo de tratados y cito también el grado de la ciudad de la humanidad don Marcelo Santalo Sors también lo conocí aprendí por él por sus libros de texto y por supuesto que mi padre me contaba lo que aquí se ha señalado en el hecho de que él ofreció a un periódico escribí dijo que era astrónomo y por supuesto pues le dieron ¿sabes? trabajo como astrónomo quiero tomar algo de mi amigo Azuela María quebrado Arturo Azuela es decir siempre mi primer maestro del exilio español fue don Marcelo Santalo en el colegio de San Luis de Ponce la tarifa más grande que he conocido catalán por su otro costado y cosmógrafo de altos pueblos don Marcelo era de una comunidad marxistana un salto raico y de un extraordinario involuntario sentido del humor muchos años lo vi en la esquina más inesperada yendo de un lugar a otro de la ciudad como inspector como profesor como consejero estoy seguro de que el día del día recordará a muchos de sus alumnos aquellos de los que han dado años de su vida entregados y empleados a nuestra universidad sin tener honores ni reclamar reconcilios honor a don Marcelo nombre de su vida otro de los matemáticos que conocí como compañero de la preparatoria fue don Vicente Carbonell Chau que también fue profesor de la Academia Hispana de Chicano y de la escuela nacional preparatoria y quiero señalar que su esposa a la que ya se ha hecho mención se llamó María Gómez Blanco María de Los Ángeles Gómez Blanco que había nacido en Bilbao en 1907 maestra normalista y después en la escuela superior del intermagisterio en la sección de ciencias en Madrid fue por oposición ingresó al instituto escuela de Madrid donde fue maestra nacional en ciencias en la normal de Gerona en México directora y maestra de primaria de niños del colegio en Madrid editora y autora de libros de matemáticas para primaria y colaboración de su esposo Marcelo Santana también quiero recordar a dos agrónimos y agrónimos a Andrés de Oteiza y de la lombra que había nacido en Madrid en 1897 y murió en México en 1960 ingeniero agrónomo trabajó en la Junta de Colonización Interior de España y dirigió varias colonias de gritos llegó a México como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura de Chaplino cuando impartió durante 25 años la aritmética de Omefiel y Guadalupe y se dedicó a proyectar y construir jardines el otro que ya se citó también José de la Loma y Olesa uno un personaje que me ha llamado la atención mucho es Félix Candela arquitecto por las construcciones tan extraordinarias de sus cascadones y el uso de una figura que me ha llamado el tipo para boloide hiperbólico y ustedes conocen muchas de sus obras como la Estación San Lázaro o la 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 medalla y había tenía la virtud de sus obras de ser muy ligeras de tal manera que solamente trabajaban a compresión de tal manera que podía construir esos cascadones como por ejemplo el cascadón que les digo del Palacio de los Deportes con prácticamente sin traves y sin columbios y bueno señalar algunos de los profesores de la Academia Hispano-Americana Ricardo Menor Reza Alcaraz Ramel Álvarez Enrique Almena Listo Aprión Bolívar El Pacero Carretero etcétera y otro que conocí fue a Jesús Bernardo este nació en 1915 en Redondela bueno es el dato que él le dio cuando cuando estalló la la Revolución Brantista él estuvo en una zona de ocupación de tal manera que su padre que era médico conlucinado su hermano fue condenado a la cadera perpeto afortunadamente pudo escapar y él salió a lo que se llamaba el paseo y sin embargo con circunstancias especiales logró escapar sin embargo se embarcó salió del país y regresó a Cataluña a luchar por la República Española a la causa libertad republicana que defendió toda su vida quiero también decir que cuando llegó a México él se puso a estudiar en sus tiempos bueno tenía que tuvo que trabajar como eso es que muestras médicas y cuando tuvo tiempo estudiaba la norma en la norma conoció alumnos de los maestros de matemáticas como Artínez Caballero y Lorenzo Martínez de tal manera que son junto con él con Bernalde publicaron libros de matemáticas y las tablas de logaritmos que muchos de nosotros utilizamos y que llegaron hasta que se estuvieran ejemplos bueno este pertenece a la generación de los que realmente se formaban en México lo mismo Emilio Luis de quien tengo una máxima admiración y fue una de las personas de las que recuerdo haber oído las mejores conferencias de matemáticas que me refería a él Carlos y Mazal que habían nacido en 19... adiós que habían nacido en 1932 hizo su licenciatura en matemáticas recomiendo destacado de la universidad y especialista en educación matemática Carlos Pérez López de Barcelona él acaba de publicar un libro escrito en Cantalán con la siguiente adicatología a Marcelo Santaló que me abrió la puerta y a Francisco Tomás que mostró la puerta el camino lo que necesita pues se resumen ¿verdad? ya es que se forman en a ver a ver sí claro yo he querido señalarte tres grupos un grupo son el grupo de aquellos que se habían formado ya en el español el segundo grupo de aquellos que se que nacieron en España y se y se formaron en en México como es el caso de de niños de Moscú en el caso de y el siguiente también que se acabó de señalar nacieron en España y por eso aunque llegaron niños podemos considerarlos parte del siglo español porque los niños también fueron exiliados de acuerdo con los líderes de la maestra Carmen la dueña también su tierra finalmente esta vez recordemos con pena de aquella triste frase pronunciada por los generales fascistas viva la muerte muera la inteligencia escondida por el entonces rector Salamagina Miguel Martín una a una venceréis pero no convenceréis y en efecto a 76 años de distancia que vencedores de entonces no solo no convencieron sino que si los recordamos con vergüenza es para decirles nunca más el fascismo ni la dictadura ni el militarismo ni el autoritarismo que todavía lo está amenazando en México la que ahora los transferrados republicanos llegaron a México y no solo sublimparon con la fuerza de la razón y la dignidad sino que además justificaron están aquí entre nosotros varios varios que fueron sus alumnos y que mantienen viva la fe en la libertad y en la democracia aquí estamos varios de sus alumnos entre ellos que han querido recordar con cariño a sus maestros que envejecieron nuestra patria mexicana en todos los órdenes de la vida con cuanta razón tenía ese gran mexicano metido en las entrañas de la tierra michoacana el michoacano universal que se llamó Lázaro Cárdenas al abrir las puertas de la diáspora española en un acto valiente digno y de verdad solidaridad y la claravidencia de Ignacio García Tellez cuando el 14 de junio de 1939 al recibir el bus que se haya cargado de la primera regla de lo mejor de España en nombre del presidente Cárdenas expresó algo que a través de nuestra se ha cumplido los altos valores que representáis en la ciencia y en las plantas contribuirán de ardillo de nuestra ciencia mexicana muchas gracias muchas gracias pero les queremos agradecer a los participantes de esta mesa regalándoles un libro que se llama Memoria del Ateneo Español de México escrito por un gran poeta mexicano José María Espina y en primer lugar le quiero ver a los profesores de la UNED que nos visitan que fueron jurados de estos exámenes que vino sufrir de los chicos vengan vengan aquí son los profesores de la UNED que están aquí en los exámenes gracias a ustedes gracias gracias Gracias. Yo creo que vamos a tomarnos un minuto. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por haberte estado en la TN, para hacer este acto tan esclareable para nosotros. De hecho, nosotros en estas celebraciones del 25 aniversario, era algo que teníamos contemplado, pero no sabemos exactamente cómo encargar el diente, porque en realidad todas las instituciones mexicanas lo están haciendo, lo hace el COVID, lo hace la UNAM, todo lo hacen. Entonces, el Ateneo finalmente no tiene como... no tenemos investigadores, tenemos la buena voluntad. Muchas gracias. Gracias.